Información en área política, ahora pues como una falta de respeto y payasada es calificada por Gabriela Montaño, la invitación del diputado de Unidad Demócrata, Rafael Quispe, a ser su candidata a la vicepresidencia por el Movimiento del Socialismo. Esto rumbo a las elecciones primarias. Lo que pretende el señor Rafael Quispe es tener tres minutos más en medios de comunicación a costa de mi nombre. Y eso me parece una total falta de respeto. El diputado de Unidad Demócrata, Rafael Quispe, inscrito de forma irregular en el Movimiento del Socialismo, presentó una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, invitándola oficialmente a que le acompañe como vicepresidenta en su candidatura a las primarias por ese frente. La siguiente es buscar mi candidato vicepresidencial. Si me rechaza, entonces hay que seguir buscando. El día miércoles es el último día para la inscripción. Y han amenazado con expulsarme, han amenazado con procesarme, con votarme del Parlamento. ¿Esa es democracia? Uno se preguntaría, ¿esa es democracia? Es una payasada. Y yo a payasadas no les doy importancia. Hay cosas mucho más importantes para el país que seguramente a las que nos tenemos que referir. Se va configurando el escenario político de cara a conocer los binomios presidenciales rumbo a las elecciones primarias del próximo 27 de enero. A menos de 48 horas que fenezca el plazo para que las nueve organizaciones políticas inscriban a sus binomios ante el Tribunal Supremo Electoral, se conoció que la abogada Paola Barriga, que atendió casos como la muerte del universitario Jonathan Guispe, el caso de Franklin Gutiérrez, Banco Unión y otros, será la acompañante de Jaime Pazamora en el Partido Democrata Cristiano, pese a que esta tienda política tiene problemas internos. Otra fracción del Partido Democrata Cristiano presentó a Norma Pírola. La señora Barriga haya sido viceministra de este gobierno, que haya llevado adelante varios procesos, haya impulsado, por ejemplo, el caso terrorismo. Entonces, obviamente, no debe ser un dato menor que algunos binomios van a estar conformados por esta... ...en el movimiento nacionalista revolucionario pretende empugnar al menos a tres candidatos. No, son tres. Sería Ernesto Machicao, Teodomiro Zengel, después está Virginio Lema, y seguramente algunos otros compañeros que esta tarde lo van a oficializar otras candidaturas. Por lo tanto, no hay, como en otros partidos políticos, ya dirigentes, digamos, que no pueden dejar de ser candidatos. En cambio, en el MNR, por esta situación también de división, todos están propugnando participar en estas primarias. Las alianzas y partidos habilitados a SON-9, Comunidad Ciudadana, Bolivia Dicenó, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Movimiento Tercer Sistema, Frente para la Victoria, Partido de Acción a Nación.